Buenas buenas noches de YouTube, aquí FDXX58 trayendo un nuevo video. En este caso un poquito tarde, ya salió hace una hora la publicación y ya está en Twitter, está por todos lados. Pero bueno, no tuve tiempo. El 26 del 4 de... bueno, este año obviamente porque vamos a hablar de parche de 1.5. A las 11 cabe aclarar que suponemos que es un horario de 24 horas, ya que no aclara que es AM u FM. Y es UTC8, el horario de China, así que hagan la conversión horaria a su propio horario. Tendremos la pre-descarga para PC y Mobile de la versión 1.5. Recuerden pre-descargarlo, bueno, acá nos dan varias aclaraciones. Yo se los voy a dejar en el comentario fijado para que tengan en detalle de las capturas y demás cosas. Porque nos aclaran un par de detallitos, por ejemplo, que lo hagas cuando tengas conexión estable. Que no juegues mientras estás pre-descargando. Bueno, el proceso de pre-descarga, que primero tenés que pre-descargar. Una vez que está todo pre-descargado, después se te va a actualizar el launcher. Tenés que poner actualizar. Una vez que está actualizar, ahí recién podés jugar. Muchas indicaciones bastante básicas. Y bueno, para los que siempre me preguntan lo mismo, que puede ser que haya algún comentario ya con lo del PlayStation 4. No, todavía no. Pero es un clásico que lo de PlayStation 4. Pregunten, ¿y PlayStation 4? ¿Cuándo está la pre-descarga? ¿Cómo pre-descargo? No, no, no se puede. Se lo voy a dejar que mis propios suscriptores se lo respondan del video de la pre-descarga del parche 1.4. Donde, yo juego en PlayStation 4 y nunca pusieron una opción de pre-descarga. Para poder pre-descargar las actualizaciones. Siempre nos toca esperar al día de la nueva versión. Y comentarios máximos también. Ven que tengo poquitos comentarios, ¿eh? Pues en PlayStation 4 no hay pre-descarga. Tienen que esperar hasta que cierran los servidores. Y 20 o 30 minutos después le das actualización y ahí sale. F por lo de PlayStation 4. Lo bueno es que tengo pocos comentarios y es que es fácil responderlo. Tengo más comentarios en el foro que en cualquier otro lado. En fin. Eso eran las noticias en el comentario fijado. Recuerden que van a tener las noticias para que vean bien los detalles con la pre-descarga. Para que tengan ambos tutoriales. Y bueno, la PlayStation 4 se quedará mirando hasta el último momento. Es una pena, pero... No sé por qué... No sé por qué no está eso. La verdad, no tengo la menor idea. Porque estuvo en el lanzamiento. Para los que habían comprado el pack. Así que de poder se puede. ¿Por qué no está? Misterio del universo. En fin. Eso sería todo por este video. Si tienen alguna duda me la dejan ahí en comentarios. Y si no, hasta la próxima. Bye bye.